Hablar de Mass Effect es hablar de uno de los mayores íconos no solo de los videojuegos, sino de la ciencia ficción de los últimos años. Su importancia en la cultura de ciencia ficción ha hecho que sus juegos, música y estilo visual sean partes importantes e influyentes de la cultura geek. Bioware, su estudio desarrollador, ha dado un largo viaje desde el primer Mass Effect, el cual ha tenido enormes aciertos y algunos pequeños desaciertos en gran parte por lo ambiciosos que han sido sus juegos y ahora luego de 5 años de desarrollo, nos presenta su intento por extender y sobre todo poner de nuevo en el mapa la franquicia con Andromeda. Mass Effect Andromeda es el regreso de una franquicia que creíamos había desaparecido luego de la historia de Shepard en Mass Effect 3 y que intenta demostrar que el papel de la humanidad y demás razas alienígenas va más allá de la vía láctea. Este juego salió a la luz hace unas semanas y permitió tener un acceso previo a los usuarios de EA Access, quienes pudieron probar una fracción importante que sería un abre bocas de lo que podrían esperar del juego. Desafortunadamente, este acceso previo trajo consigo que algunos de los jugadores se quejaran de algunos apartados técnicos y narrativos del juego, algunos de los cuales fueron corregidos en un posterior update, mientras que otros siguen siendo una piedra en el zapato. Esta reseña se realizó con la versión de Andromeda actualizada, la cual corrigió algunas falencias técnicas gráficas realizadas después del feedback de los usuarios que tuvieron acceso previo al juego. Mientras la trilogía original de Mass Effect se basa en una historia de supervivencia, Andromeda es una historia de exploración y sueños. El primer acto del juego nos sitúa en un momento en el cual la humanidad y demás razas alienígenas buscan un nuevo hogar fuera de la vía láctea. Las motivaciones y sueños de cada miembro importante del grupo de exploración son explicados de manera ágil pero adecuada y los primeros giros en la trama son presentados acertadamente dejando al jugador con la responsabilidad de preservar la humanidad en una tierra desconocida después de una misión inicial de prólogo. La vasta información de Mass Effect es presentada inteligentemente en fracciones y por medio de vivencias en el juego. El descubrimiento de personajes, planetas y diferentes tecnologías viene atado con componentes narrativos que le dan profundidad a la historia. Desde las primeras horas el jugador podrá darse cuenta que está en un universo creado con un gran detalle donde a pesar de haber montañas de información, esta es brindada de manera ágil sin saturar la experiencia del juego. Andromeda ofrece una historia central con un buen inicio y trama acompañado por historias adicionales que brindan información de diferentes tipos que van desde la arqueología, economía y política del nuevo universo hasta historias personales que dan ese sabor único que tienen los juegos de Bioware. Aunque el juego tiene algunos problemas con el ritmo de la narrativa y algunos diálogos que lucen tontos y pocos trabajados, tanto el número como importancia de estos problemas es mínimo, dejando al juego con una historia de buena calidad sin llegar a ser excepcional y donde el drama, acción e incluso humor logran mezclarse y hacer que el texto y diálogo se disfruten y no se quieran omitir como pasa en muchos juegos tipo RPG. El punto bajo de la historia está en un desenlace que puede para quienes buscan una historia con un final sólido que no deje cabos sueltos. Andromeda sufre del síndrome de finales abiertos usados por los estudios para no cerrar la posibilidad a secuelas en caso de un éxito comercial, así como de inconsistencia en la madurez de los diálogos que algunas veces nos hacen pasar de una ópera de ciencia ficción a un diálogo que parece de serie de televisión de bajo presupuesto. Aunque el final puede ser desilusión para algunos jugadores, la profundidad de sus personajes así como de todos los detalles de la nueva galaxia dejarán satisfecho al jugador sobre todo si este es fanático de la ciencia ficción. Si tuviera que describir en una sola palabra el apartado gráfico de Andromeda tendría que ser inconsistencia. El juego tiene momentos en los cuales se nota el desarrollo de un enorme equipo de trabajo durante cinco años. La calidad visual de los exteriores y algunas de las instalaciones alienígenas quitan el aliento no sólo por su detalle en texturas sino por lo orgánico de la iluminación y física. Lastimosamente esta calidad no se mantiene en los interiores de algunas bases y naves donde colores sin vida, superficie sin gracia y falta de detalle en general hacen ver al juego como parte de la pasada generación a tal punto que incluso en algunos momentos me hicieron sentir que estaba jugando el primer Mass Effect, el cual ya tiene una década de existencia. Una situación similar ocurre con los rostros los cuales causaron gran controversia en el acceso previo y aunque ya fueron mejorados gracias a la primera actualización permanecen sin consistencia. El nivel de customización permite modificar varias partes del rostro del personaje pero algunas posibilidades simplemente no tienen sentido y crean deformidades que lucen muy mal posteriormente durante los diálogos del juego. Aunque logré crear un rostro que luce bien para mi personaje, este tendía a perder calidad gráfica bajo ciertas condiciones de luz. De igual manera algunos en PC pasaban de lucir increíblemente detallados a parecer rostros de muñeco de ventríloco o incluso verse completamente diferentes en ciertos momentos del juego. Otro de los problemas del juego es la inconsistencia en su frame rate, el cual fue incluso percibido en PS4 Pro según algunos jugadores. Este problema hace que la exploración pierda parte de su realismo y hace perder el ritmo en condiciones en las cuales la inmersión del juego es máxima. Pero sin duda el fallo más notable está en la aparición y desaparición de los personajes, elementos de la escenografía y más de manera espontánea lo que destruye de inmediato la inmersión del jugador. Este para mí es el error imperdonable de Andrómeda, ya que los demás no afectan radicalmente la experiencia pero éste la destruye por completo y es un error que no se espera pase tan frecuentemente en un juego triple A. A pesar de los problemas de frame rate y rostros, el resultado general de sus gráficos es satisfactorio gracias a la enorme calidad gráfica de cerca del 80% del juego. Lastimosamente el 20% restante tiene grandes fallas que dejan un sinsabor enorme y da la idea de que el juego simplemente fue publicado antes del tiempo requerido. Si Bioware sabe hacer algo es RPGs y Andrómeda es la prueba máxima de esto. El juego cuenta con un preciso y detallado modelo de progresión de personajes, equipamiento y decisiones el cual lo deja en el pedestal del género. Los sistemas de creación y mejoramiento de armas toman lo mejor de los antiguos juegos de la franquicia y lo mezclan con lo realizado en Dragon Age Inquisition. El resultado es un sencillo pero profundo sistema en el cual vamos a poder crear armas o mejorarlas utilizando la tecnología humana, alienígena aliada y la de los enemigos. El modelo de experiencia de los personajes es flexible y muy bien realizado. No solamente vamos a poder seleccionar las habilidades de combate en una profesión, sino que vamos a poder hacer uso de múltiples profesiones en todo momento. La perfecta ejecución de un modelo de equipamiento y habilidades se potencializa gracias al mejor sistema de combate de toda la saga. Las batallas en Andrómeda son adictivas y precisas tanto en ejecuciones propias como en el cumplimiento de las órdenes que damos a los compañeros de escuadrón. Es tan alto el nivel de calidad del combate que pareciera que fuera parte de un juego con un mayor control de calidad. Los errores en animaciones y rostros se olvidan en los instantes en los cuales la adrenalina del combate nos hace sentir en uno de los mejores juegos de los años recientes. El gran héroe del rescate de Andrómeda es un multijugador, el cual toma lo excepcional del combate y lo aprovecha al máximo en un juego tipo horda con un alto nivel de customización y retos diarios que darán muchas horas de diversión a quienes quieran probarlo. Si está indeciso en comprar este juego por sus problemas técnicos, posiblemente el saber que tiene uno de los mejores multijugador de los últimos años lo anime a adquirirlo. Mass Effect Andromeda es un juego tan ambicioso que terminó siendo un buen producto lleno de pequeños errores tontos que no se esperan de uno de los estudios más importantes de la industria. No es comprensible cómo un mismo producto puede hacer tantas cosas de manera excepcional y una simplemente mal y de afán. La inconsistencia es recurrente en Mass Effect Andromeda y convierte a un juego que pudo ser un clásico inmediato en algo únicamente imperdible para los más fans de la franquicia quienes están dispuestos a perdonarle los errores. Mass Effect Andromeda recibe un 7.5 sobre 10 y está disponible en Xbox One, PS4 y PC.